Un canto de cuaresma, a ti Señor. Dos, tres. A ti Señor, a ti Señor, levantaré mi alma, levantaré mi alma. A ti Señor, a ti Señor, levantaré mi alma, levantaré mi alma. Oh Dios mío, oh Dios mío, en ti confío. No sea yo defraudado, no se alegren de mí, mis enemigos. De los pecados, de los pecados, de mi juventud, de mi juventud. Y de mi rebelión, y de mi rebelión, no te acuerdes más. No te acuerdes más, no te acuerdes más. Oh Dios mío, oh Dios mío, en ti confío. No sea yo defraudado, no se alegren de mí, mis enemigos. No sea yo defraudado, no se alegren de mí, mis enemigos.